Es divertido, es divertido y estoy demostrando que no tienes que meterle dinero para ganar, entonces... A mí, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar me dijeron que había un deck de samuráis. Un amigo me había dicho del deck de los samuráis, nunca lo jugué en el juego real, en el TCG, nunca lo jugué. Pero cuando me dijeron que estaba aquí lo intenté usar y luego cuando empecé a ganar todo el mundo me dijo que ese deck era para maricas, que ese deck era un deck súper abusivo y que todo el mundo lo odiaba. Yo estaba divertido porque estaba jugando samuráis, porque jugaba a Warriors cuando jugaba al TCG. Entonces también sabía de la existencia de los Novolnauts y sé que están ahorita aquí. Y esta forma que estoy jugando es la manera más viable aparentemente, según tengo entendido. Six Samurai, sí es correcto, Six Samurai. Oh, tenías tu carta de bootleg. Ok, vamos a ir por Wenifer. Wenifer, come to the play. Estaba cochino en su tiempo. Sí, todo el mundo dice eso, dicen que ahora es fun. Y que hay un... ¿Cómo se llaman los Novos? Links. Bueno, mi amigo David me dijo que había un Link de Shien. Entonces, no sé si aquí están... Aquí están los Double Legs Sabers, sí están. Pero no sé si están todos. Por ejemplo, está la rana, está un güey que trae como... Que parece vaquero, pero está todo chingón. Pues la forma del güey acá, la armadura y todo. Ok, tenemos a Wenifer. Wenifer, vamos a poner boca abajo esta madre porque Morschlag y Wenifer. Ven a mí, ven a mí, hija mía, ven a mí. Bien, vamos a ver qué pasa. ¿No está el Fulham Knight o el Bokard Knight? No sé, ahorita los buscamos. Ahorita los buscamos ya que termine. Déjame apuntarlos primero. O ver, este... Si puedo ver cómo se llaman. Creo que el Fulham sí está, creo. Pero el Bokard no lo recuerdo. Y eso que no tienen el Gateway, que sí te deja invocarlo, pendejo. Si así puedes invocarlo, pendejo. ¡Oh, me destruyó la trampa! ¡Fuck! Ok, tengo a Wenifer. Creo que... Si sabe que Wenifer caga el ch... ¡Oh, Dios! Me va a destruir todo. ¡Oh, no! No estaba esperando eso. No estaba esperando que sacara... ...McDragon, Vermeulen. ¡Damn it! Puede destruirme sin necesidad de... Pero... ¿Creo que puedo destruirlo? ¿Se puede destruir por efectos? Si esta carta está invocada por sincronía... ...es destruida por el efecto de una carta... ...y manda al cementerio... ...pues seleccionar uno de tus cantantes desterrados... ...y añádelo a tu mano. ¡Ah, ok! Pues... ...te doy quebrada. Dice... ¡Attack me if you want! ¡Atácame si puedes! ¿Dónde está? Sí, yo sabía que lo ibas a hacer. Sabía que lo ibas a hacer. ¿No ha sido tus streams? ¿Tu canal tiene publicidad de los juguetes de la WWE? ¿Te sientes orgulloso? No, porque deberían ser lo de AEW. ¡No! Se fue full... ...destruyó a Wenifer primero. No hay que... ...la piedra. Es que el Gateway te da counters por Kassiexam... ¡Ah! La puerta no está. La puerta no está, Lens Rage. La puerta no la han puesto. Solo está el Dojo. Está Fuma. Y está... Enishi. Esos eran los rotos. Enishi y este... Ok, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Wenifer, ven a mí. Ven a mí, hija mía. No creo que la vayan a poner porque igual está baneando. Es que hasta eso Konami luego luego banea... ...lo que mira super roto. Ven a mí. Ok. ¿Podremos ser Greedys y meterle 3000 de golpe? ¿O qué haremos? Let's do it. Let's do it. Vámonos. All in. All in. All in. Morslag. No, no. La puerta es... ...mucho para este juego. Sí, me imagino. Rafael, gracias por el follow. Se agradece bastante. Muchas gracias por el follow. O sea, te digo porque... ...el mes pasado entró Black Wings, Raikiri y Chidori. Y ya anunciaron en la nueva lista que están baneados. No baneados. Están nerfeados para la siguiente edición. O sea, la siguiente semana, dos semanas, ya están nerfeados. Porque como vieron hace rato, no sé si ya habían llegado, me hicieron un one turn kill con ese deck. Entonces, cuando Konami mira que algo se pone raro, lo nerfea. Por ejemplo, tengo poco tiempo jugando. Y el poco tiempo que yo jugando, hay cosas horribles. O sea, hay cosas horribles. Por ejemplo, a cositos, a cositos ya lo nerfearon a una sola carta. Los samuráis creo que estaban... Podías tener tres inishis y ya nomás puedes tener uno. Y el dojo, podías tener tres y ya nomás puedes tener uno. O sea, uno y uno. O sea, un dojo y un inishi. Porque están limitadas de manera distinta. Quiero ver que me ataques. Quiero ver que intentes atacarme con tu mono estúpido que pusiste de forma especial. Ah, sí. Va a entrar más especial que nunca, güey. Hazlo, hazlo. Quiero ver que lo hagas. Me interesa, me interesa. ¡Wow! Dale, dale, dale. Arráncalo. Ya lo vi en el susurro. Ahorita lo checamos. En cuanto termine, lo checamos. ¿Te parece? En cuanto termine, lo checamos. Lo voy a poner aquí a un lado para que no se me olvide. Vamos a ponerlo ahí a un lado. Oh, ahí había el de los dioses egipcios. Va. Castillo Nube. ¿Qué demonios es eso? ¿Tú crees que eso? Ok, no sé qué hace esta cosa. Oh, puede invocar. Oh, me va a intentar destruir con el Mech Dragon. Oh, si lo hace. Qué godlike. ¿Y qué pedo con la CapCop? La CapCop, güey. Como veo el business, va a estar bien loco, güey. Solo que espero. O sea, primero ver qué va a pasar con el Last Chance Qualifier. Y luego ya después del Last Chance Qualifier. ¿Se va a armar algo? Yo quiero armar Quiniela, güey. ¿Qué te parece, hermos Quiniela, güey? Para que se vayan de la mierda todos. Ok, se echó a... Se escabechó el Morshlock. Ok. Bitch. Bitch. Esto no me lo esperaba. Bitch. Bitch. You bitch. Ok. Ahora, si destruyen... Si destruyen a Dristan, tengo oportunidad de mandarle la magia a Medrath. ¿No vas a ir? Sí, Quiniela. No, güey. No voy a ir. O sea, no me queda... O sea, no me puedo ir, güey. Está muy lejos. Y es diciembre. Y entonces es que en diciembre yo no tengo vida. ¿Otro? Ahora sí todos los Medraths van a salir, ¿verdad? Fuck. Ahora que necesito una carta de magia, no tengo. Exodia negro, sí, sí está. No, no sé. Déjame revisar. Creo que no he visto que nadie lo juegue porque está el Exodia que está completo, que tiene 4.000 de ataque. Ese sí está, el que juntas todas las piezas en el cementerio. Ese sí está. Ok. Pues sigues vivo, güey. Sigues vivo. Este plan no se acaba. Estaría loco que gane el Last Chance Qualifier del torneo main. Estuvo, eso estuvo a punto de pasar una vez cuando Nemo ganó. Pero cuando infiltré. ¿Cómo digo si fue Infiltration o Nemo? Que uno de esos güeyes no fue ni un torneo y andaban haciendo el terror ahí. Necio, ¿qué tal está tu compu? Dos, tres. No creas que es lo... No es lo más óptimo de lo óptimo, pero puedo correr con ayuda de la capturadora. Ah, streamear sin ningún problema. Entonces, con la capturadora, streamear en consola sin ningún problema. A ver, dime que puedo, güey. Sí puedo. Oh, te vas a ir. Te vas a ir en este turno. Tres cartas en el cementerio. Tengo tres cartas de equipo en el cementerio. Pusa el efecto de esta madre. ¡Ya! Ahora la cosa es, ¿qué destruyo? La pared. Obviamente, vamos a destruir una carta. ¿Qué hacemos? ¿La boca abajo? Vámonos. All in. All in. All in. All in, dije. Si es efecto de una carta, Winifer protege a Tristan. Aquí tienes tiempo de rendirte. Tienes tiempo. Ok. Este es el momento en el que tú sacas un Kiteroid. ¿No? ¿No hay Kiteroid? No, no hay Kiteroid. Oh, no. Fuck. Voy a poner un dragón por las nalgas porque sus nalgas lo dicen. ¡Ah! ¡Sabía! ¡Lo sabía! Sabía que había un Kiteroid ahí. Ya, libéralo. Libéralo del juego ya. Sabía que había un Kiteroid ahí. Maldita sea. Sabes, ahorita que mencionaste los Six Samurais de Black Wings, me acuerdo que con aquellos tiempos el Chacal era el Gale de Whirling y el Tuner te bajaba a la mitad. Ah, está ese güey. Está ese güey ahorita. Y hace lo mismo que acabas de decir. Era la Tech contra los Six Samurais. Ahorita, top tier me parece en el juego son Sablemento. Los monstruos Sablemento son ahorita, este... ¿What? ¿Mataste a Wenifer? ¿Mataste a Wenifer? Ay, ahora sí ya se jodió esto. Mi idea era que Wenifer me sacara adelante, pero se va a ir a la mierda. ¡No! No sé si la puede negar. ¡Galatin! Please. My son. Ahora sí, perro. Ah, sí. Ni pedo. ¡Yes!